Música Hey, hola a todos chicos, Buena Onda de Youtube, aquí JKamberplay Y estamos en el último, pero último sorteo, o sea, último resultado del último sorteo En el cual voy a tener que dar 4 juegos, en vez de los últimos 2 ¿Por qué? Porque resulta que de los últimos 3 ganadores, 2 no reclamaron juego Así que perdieron su chance, debe ser que es que no quieren los juegos, no les gusta o yo que sé Pero bueno, entonces voy a dar estos 4 juegos, en el cual como ven aquí Los que quedan son Magical con los 2 DLC, Sanctum Collection, Ormuz Die, Complete Pack y Serious San 3 Ahora, estos 3 juegos, como dije, estos últimos juegos se los iba a dar a los más participativos Pero en vista de que quedaron 4 y así es más sencillo, quiero darle más a los que han participado Han hecho el intento de participar, así que voy a hacer eso, voy a dárselo a los 4 más participativos del canal Y ellos van a elegir los juegos que quieran, los primeros que me digan serán los que les dé el juego Ya que, por ejemplo, el que ganó de primero nunca reclama el juego y el que quedó de último fue el que lo quería reclamar Y tuve que darle al peor y fue el único que está... no, entonces vamos a hacerlo así El primero que reclama es el primero que se queda con el juego que le dé la gana, así mismo Recuerden que tienen que seguirme en Twitter para reclamar o estar en el grupo del Facebook En el cual siempre está en la descripción, como ven aquí, página, este es mi Facebook del canal Este es el grupo del Facebook en donde yo normalmente publico todo Mi Twitter, que es este, el Skype, que siempre me preguntan ¿Cuál es este Skype? Y siempre está en la descripción, pero nunca lo ven Y mi aplicación por si la quieren tener y ese tipo de cosas Ahora sí, vamos a ver en esta imagen donde ya recorte todo Ya para que no se vea cosas de la gente que ganó y todo eso Para que no se vea información extra Y deje de una vez, como ven aquí, la página donde lo pueden ver Para el que crea que he hecho trampa, pues vaya y verifique Para que vea que no he movido nada, que todo es así y ya Pueden verificar en esta misma cosa, se meten y ahí les saldrá Y ustedes, creo que ya está puesto en los más participativos, creo Si no, te sale una pestaña arriba donde te sale el que si predeterminado Participativo, participación más antiguo y cosas así Yo le doy en participación y ahí están los más participativos Se puede lograr ver por esta barrita que sale aquí, que va disminuyendo y todo eso Lo único que no quité para como guardar su... o sea, esto es normal Estos son la cantidad de suscriptores que tienen cada uno Así que eso fue lo único que no les quité Aquí aparecen otras cosas, otros datos ahí Y para... los desaparecí ya para que ellos no lo vean Para que nadie más lo vea Entonces, como tenemos aquí, está el primer ganador que fue Batista Oceda La verdad es que no recuerdo que haya sido tan participativo Pero si aparece ahí es porque lo es Está Zulia, que sí sé que es participativo, o sea, Zulia Tercero está Andre Gamer, que en estas últimas semanas ha participado bastante Y Master, Master está de cuarto Me asombraría más bien que no tuviese Que es gran amigo, mejor persona y gran maestro Y bueno, esos serían los cuatro ganadores Recuerdo que estos dos me habían... Me habían... ¿Cómo que? Amenazado de que si no ganaban, me iban a matar Así que aquí está, gracias a Dios ganaron Porque quiero seguir vivo Porque si no... Si me muero, después ¿Cómo hago? Para seguir el canal Bueno, estos serían los cuatro ganadores Como he dicho y reitero Si ninguno de estos cuatro Pero estoy seguro que Zulia y él lo van a... Apenas vean esto Lo van a reclamar Andre, creo que sí Pero Batista, no sé Es que no recuerdo que haya participado tanto Pero bueno, si sale que ha participado Porque ha participado Andre Gamer, si lo he visto últimamente Sobre todo en Skype preguntándome algunas cosas Pero bueno Si por ejemplo Él o él o él o alguno o los cuatro no reclaman Pues sencillo No voy a hacer otro video Simplemente voy a postear por Twitter y por el grupo Así que agreguen el grupo Métanse en el grupo Síganme en Twitter Porque por ahí voy a dejar los códigos O las páginas de donde pueden bajarse el código Y todo eso Y lo voy a dejar Si alguno de aquí a... Hoy es viernes De aquí al lunes No lo reclama Pues empezaré a postear La página para que se descarguen el código que queda Si son dos personas que no reclaman No son tres o ninguna Pues ya haré lo mismo Pero será que sí Por ejemplo El lunes a la tarde El lunes a la noche El martes a la mañana Cosas así aleatorias Así que estén pendientes Si tienen el Twitter Reitero Arrojo J Canal Play Métanse en el grupo de Facebook Se me había olvidado J... C... O sea www.facebook.com Slash Grubes Slash J Gomer Play Grupo Algo así era Algo así era Ahí está en la descripción Así que ahí En esos sitios Es donde yo postearé los juegos Quizás lo deje también En la descripción del Skype Que es imposible Es posible que lo haga Casi nadie Revisa las descripciones De la gente Así que Es posible que lo haga Pero bueno Eso sería todo No sé si estarán Escuchando bulla de fondo Pero es lo típico De la señora que limpia Que siempre hace Muy alta Pero bueno Eso ha sido todo No olviden darle like Comentar Suscribirse Darle favoritos Compartir este video Por todo el mundo Y posiblemente 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 Ah por cierto André había ganado Y no lo reclamó En las anteriores Él fue uno de los que reclamó Y no recuerdo Quien fue más Pero bueno Compártan este video Por todos lados Y nos vemos Hasta la otra Sayonara